Debo, ¿de qué nos vas a hablar hoy? A ver, ¿de qué les voy a hablar hoy? Vamos a conversar, porque vieron que el 7 de abril pasado se celebró el Día Mundial de la Salud. O sea, hay como que, pensando en esto, justo en la semana, hoy estamos a día 9, qué bueno es concientizar un poco a la gente de la importancia de la salud. Y por eso se me ocurrió que charlemos un poco más específico de la definición que la ONU trae sobre la salud mental o la salud en general, cómo incluye la salud mental dentro de la definición y darle un poco de importancia a esto, como concientizar un poco a la gente de la importancia de cuidarnos en todas las áreas. Les digo la definición solamente que lanzó la ONU, cómo la anuncia la salud en general, y ella dice que es un estado de plenitud físico, mental y de bienestar social. No solamente se refiere a ausencia de dolencias o enfermedades, sino que es un bienestar que tiene que ver con tres áreas importantes, la física, la mental y la social. Y no sé si a ustedes les pasa, pero jamás incluimos lo social dentro de la salud. Hay personas que son completamente solitarias y supuestamente, entre comillas... Claro, es re loco porque a mí me impactó esta definición cuando la escuché cuando estaba estudiando en la universidad. ¿Qué tiene que ver lo social con la salud? Y realmente implica el estar en relación con otros hace a nuestra salud. Y la salud, como te dije recién, tiene que ver con estas áreas. No solamente lo físico, sino también lo mental, que sería también lo emocional, que sería toda la parte almática, le podemos decir, que yo también incluiría ahí lo espiritual entre nosotros, entre paréntesis, entre comillas, y también lo social. Y cuando uno le pregunta a un amigo, che, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de salud? Uno siempre tiende a responder, estoy bien, estoy haciendo ejercicio, no sé, bajé de peso. Entonces, nunca uno habla sobre... Me salieron, tengo todo colesterol, tengo que ver qué hago con eso. Pero uno cuando le hacen esa pregunta, responde a nivel físico. No que te pones a responder, y a nivel almático estoy tres puntos, porque tuve una discusión con... No, uno responde a nivel, qué sé yo, a nivel físico, estoy bien. Tengo síntomas pánicos. Tal cual, uno no es de responder así. Entonces, creo que está bueno que le demos un touch ahora de importancia y a entender a la salud de manera integral. No solo de manera física, sino también de manera emocional, mental, y también relacional. Está bueno lo de social. Me recontra llama la atención el hecho de que cuando hablen de salud, mencionan la parte social, ¿no? No, sigo con... Me explotó la cabeza, me hizo blum cuando dijo... Claro, porque hoy en día sí se habla de la salud mental. Creo que es como que tiene más marketing hoy en día. Bien hecho, digo. La manera de hablar con alguien, con un especialista, y decir, bueno, la verdad que tengo que cuidar también la salud mental. Tengo que... De hecho, la palabra, el chiste de la tóxica, el tóxico, viene de desintoxicarte justamente eso, el alma. O no ser tóxico, o no juntarte con gente que te contamine. A mí mis amigos me dicen que yo en esa área estoy excedida. Es como que tengo que bajar un poco, porque también mucha vida social te perjudica. O sea, no está bueno tampoco, señora Marta, tener mucha actividad social. Todo tiene que ser en un justo equilibrio. O sea, las tres áreas tienen que estar como niveladas, porque si no es como que uno se va para otro lado y tampoco... Y después te genera insalud, lo que llamamos la no salud. Entonces, bueno. En justo equilibrio es bueno entender a la salud en general, no solamente teniendo en cuenta los físicos, sino las tres áreas. Es importantísimo. Y hoy, más que antes, lamentablemente, aumentaron un montón las consultas y se llenan los consultorios y hablo con colegas o con psiquiatras y se llenan, no puedo, no tengo... Estoy dando sobreturno, no tengo más disponibilidad. ¿Por qué? Porque la gente está como entrando en situaciones o en conflictos por los cuales no puede resolver. Entonces, ¿qué hacer? Se me ocurría charlar hoy con ustedes en el poco tiempo que nos queda. ¿Qué hacer para poder aumentar nuestra salud, para poder generar bienestar tanto físico, emocional y social? ¿Cómo hacer para generarlo? ¿Cómo hacer para poder alimentar esto? Sí. Dentro de lo que vas a decir de cómo podemos hacer esta, ¿cómo tener una buena salud social? Mirá, lo que voy a hablar son sobre factores de protección. Y obviamente hay un factor de protección que tiene que ver con la habilidad de relacionarme de manera satisfactoria, de tener buenos vínculos. No creo que lleguemos a hablarlos todos, solamente hagamos una introducción si les parece sobre qué son los factores de protección, porque siempre hablamos de factores de riesgo. Siempre hablamos en salud mental o en todo lo que tiene que ver con esto de factores de riesgo. Entonces, ¿qué son factores de riesgo? Son cosas que nos predisponen o nos generan cierta vulnerabilidad para contraer una enfermedad. Si tuviste padres en depresión, si tuviste algún suicidio en la familia, si te criaste en un ambiente desfavorable, todo eso hace que tengas factores de riesgo y que aumente la probabilidad de que vos te enfermes. Ahora, ¿qué son los factores protectores? Poco se habla de los factores protectores, y tiene que ver mucho con esto que vamos a hablar en la... Masterclass, tenés que decir, Ángel, ahí como... Masterclass. No, pero tenés que decirlo vos. A mí no me sale con ese ímpetu que lo dice él, y él aparte le pone mucha energía, le gusta. Entonces, es como esto de... ¿Viste cuando no puede la conductora decir el nombre de la marca, lo tiene que decir? Es un caballero zodíaco. Me siento como cuando mirábamos los canales de dibujitos, que decía, te compraste el nuevo juguete, el autito ese que era un mozo. Sí, eso, eso. Eso quise hacer, pero no me siguieron. Estaban distraídos, chicos, estaban distraídos. No, no, no. No me están dando... Yo no te veo. Tenemos un lindo delay, vos no me ves, entonces yo estaba tratando de ir al chat a ver cómo estaba el asunto. Estaba la gente diciendo Masterclass, así como decíamos nosotros. Y no quería interrumpir. Como queda poco tiempo y tenemos que charlar lo que menos queremos hacer, ya te interrumpimos bastante. No, no, me gusta que me interrumpan. Bueno, pero lo que va a pasar en esa Masterclass justamente es hablar un poco sobre la inteligencia emocional. Y los factores de protección tienen mucha relación con eso. ¿Por qué? Porque hacen a nuestra salud mental. Son como la base de la salud mental. Los factores de protección nos permiten tener una salud mental equilibrada y por consecuencia, cuando uno está bien por adentro, lo que siempre hablamos, uno está bien por afuera. Porque cuando uno tiene una buena salud mental, entiende que tiene que cuidar también lo físico, entiende que tiene que cuidar lo social. Entonces es como un circuito que todo se retroalimenta. Entonces, ¿cuáles son estos factores de protección? ¿Cuáles son para mí, a mi criterio, los más importantes? Autoestima. Te los voy a nombrar. Tomen nota, Jorge, en el taller. Yo se los voy a nombrar. Ustedes toman nota. Y cualquier consulta, o si quieren ampliar ustedes, que son como Gonzalito y Ángel, la voz de la gente, si ustedes quieren que sobre alguno demos alguna característica especial, me avisan. Yo se los nombro. Autoestima. Fortaleza emocional. Pensamiento positivo. Destrezas sociales, que tiene que ver con esto de lo social, tener cintura social. Capacidad de resolución de conflictos. Manejo del estrés y sentimientos de control. Esto es lo que se determinó, según la ONU, como factores de protección. Yo, particularmente, debo pedazo, y desde mi práctica, y desde mi creencia, yo le agregaría la fe como un octavo factor de riesgo, factor de protección, perdón, porque la fe es lo que creo que es lo que nos determina a convertirnos en la persona que somos y en el motor que nos impulsa. Así que, no está dentro de la categoría la fe como un factor protector, pero yo lo agregaría al final como algo importante. Estos son factores protectores que nos permiten y que van a definir nuestro grado de salud mental. Por eso está bueno tenerlos anotados y poder puntuar cómo estoy de autoestima. De los que nombraste, a mí me llamó la atención el número tres, que era cuál? Pensamiento positivo. Pensamiento positivo. Hay algo que Gonzalo me recriminó fuera de aire, que yo siempre me estoy diciendo que soy un bobo. Cuando me cometo un error, me digo palabras, todo el tiempo me dice, te lo decís. Yo no me doy cuenta. Como muy autocrítico. Claro, entonces, el hecho del pensamiento positivo me parece que viene por ahí. Y también la cintura social, dijiste, cintura social. Claro, destrezas sociales. Destreza social era. Sí, pero ella dijo cintura, habló de cintura. ¿Y a vos? Bueno, a mí autoestima, que creo que también tiene a veces que ver con el pensamiento positivo. Uno a veces tiene baja autoestima hasta cuando piensa, ¿no? Esto me hace mal, no voy a poder salir de acá, este laberinto en el que me metí. Y creo que esos dos son los que más me llaman la atención a mí. Lo que pasa es que uno tiene que ver con otro. Cuando uno tiene una mala autoestima, un mal concepto de sí mismo, es inevitable que uno piense que todo le va a salir mal, porque tiene que ver con cómo uno se siente por adentro. Y cuando hablo de cintura, que ustedes se quedaron con esa palabra, pero yo quise decir destreza, cintura me refiero a maniobra. A ver, porque si hay una persona que no tiene cintura, pobrecita, no quiero generar que ahora tengo que ir a tener cintura. No, no estamos hablando de cintura, yo soy muy gráfica, por eso lo aclaro. Estoy hablando de cintura en referirme a poder movernos, a tener flexibilidad en un mundo social. No les pasa, no sé, me ha pasado mucho. Yo trabajé seis años en empresa, en la parte de recursos humanos, y me ha pasado mucho de ver personas muy inteligentes, muy capaces, que tienen una capacidad intelectual o racional muy alta, con un CI, coeficiente intelectual alto, pero que no tienen cintura para relacionarse con un otro, que no pueden ejercer un liderazgo, que no las puedes poner en una postura de gerente o de director porque no pueden manejar conflictos, o no pueden tener esta destreza social de poder relacionarse con un otro, de poder tener empatía con el otro. Entonces, tiene que ver con esto, con el saber movernos en el medio donde nos tengamos que mover. O sea, estar en un lugar o estar en otro y poder generar conflictos. Así, sí. Pregunta, ¿y esa destreza social o esa cintura o muñeca, como también puede ser muñequear? Sí. Cuando decís cintura, pienso en la jerga futbolística, que dicen que es cintura, cuando sabe moverse. Pero cuando decís destreza social, ¿tiene algo que ver con la inteligencia emocional? Mucho. Mucho, porque... Entonces, todos invitados al Masterclass. Masterclass. Muy bien, es toda una venta del taller, ¿no? Lo que pasa es que... Total, bueno, seguís. No, no, la inteligencia emocional es todo, es lo grande, es lo macro, y después tiene un montón de componentes, un montón de cosas. Quizás la llama, uno de los elementos que vamos a ver en esa clase especial, tiene que ver con la empatía. Y esto también, la destreza social es pensar en el otro, es tener una comunicación asertiva, es saber decir ciertas cosas y que el otro interprete lo que yo quise decir. Y esto te ayuda en la pareja, te ayuda en cualquier tipo de vínculo que vos tengas. Pero por lo general las personas que no tienen esta destreza social, este factor protector, tienen conflictos después a nivel pareja, a nivel amigos, les cuesta generar vínculo, les cuesta desarrollarse, les cuesta, no sé, entablar relaciones a largo plazo, o no tienen amistades. Entonces, te va a servir mucho a vos, en lo personal, tener este factor protector, pero también te va a permitir alcanzar objetivos, alcanzar trabajos, alcanzar metas que te propongas, porque estamos en un lugar, en un mundo donde necesitamos al otro para poder relacionarnos, entonces, o para poder crecer. Entonces, cuanto más puedas desarrollar esto, mejor te va a ir. Y Debo, ¿en qué momentos uno se da cuenta que ha mejorado con respecto a la salud mental? O sea, ¿cuáles son los indicios de que, uy, esto, o sea, cómo hago? Estoy bien. Claro, me siento bien, en esto lo mejoré. ¿Cuáles son así los indicios prácticos, digamos? Lo más bueno es primero identificar en qué no sos bueno, como poder desmenuzar un poco para después poder decir, ah, mirá, en esto yo no era bueno y ahora sí. O sea, si vos te costaba tener vínculos, si vos pensabas muy mal de vos, o, por ejemplo, enfocándonos en el pensamiento positivo, si vos tenías un pensamiento equivocado con respecto a vos, o que las cosas siempre van a ir mal, y de repente empezás a pensar positivo, y te empieza a ir bien, porque cuando uno piensa positivo, se anima a hacer algo, se anima a enfrentar algún desafío, entonces ahí decís, uy, mirá, yo antes pensaba de manera negativa, y ahora me animé a enfrentarme a esto. Entonces creo que nosotros, como Ángel decía, soy crítico conmigo, soy muy autoexigente, creo que en eso nuestro principal desafío es enfrentarnos a nosotros mismos, es poder decir, yo antes hacía esto, y de repente ahora me animó a, yo antes no podía tener vínculos saludables, muchos hombres les cuesta el compromiso, les cuesta, tienen 35, 40, y les hablas de esposo y te dicen, todavía no estoy preparado, quizás hay de trasfondo o dentro ciertos miedos a enfrentar, entonces, pero puede haber vulnerabilidades propias, autoestima, entonces, el poder romper esos límites, esos desafíos, creo que está bueno, y eso es donde te das cuenta, uy, ya estoy mejor. El no aislarte, el tener capacidad para mirar en perspectiva, qué es esto de resolver los conflictos, hay gente que está vuelta, 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 y no puede salir de eso, y de repente, en un día para otro, entiende esto, ve que le cuesta, porque lo primero que siempre decimos es identificar, identifico que soy una persona que me cuesta enfrentar los conflictos, lo cebado, me voy, y esto lo rastro, y después se hizo una pelota enorme de algo que era chiquito, bueno, en cambio a eso, lo identifico, veo, me cuesta enfrentar este conflicto, bueno, lo resuelvo, ahí digo, wow, avancé en esto, es como desafiarte a vos mismo en cada cosa que vas viendo que te va costando, tiene que ver con eso la salud, y obviamente, te vas a sentir mejor, y cuando me siento mejor, pienso mejor, actúo mejor. Bueno, una última antes de cerrar el programa, y ahora la pandemia destapó, por ejemplo, a mí también me pasó, y de hecho por eso empecé terapia, a mí no me costaba lo social, y de repente me empezó a costar lo social, entonces, ¿cómo me doy cuenta que evoluciono otra vez? ¿O cómo vuelvo a tener la buena salud? Es el síndrome de la cabaña, le llamo. Cada uno es distinto, no sé. Sí, ¿sabés qué? Nos costó adaptarnos a, éramos redes sociales, había que encerrarse, y nos recostó encerrarnos. Nos acostumbramos a ese encierro, nos acostumbramos a bajarle el nivel social, el miedo tomó un poco protagonismo, y de repente, ahora nos obligan a salir. Bueno, listo, todo vuelve a la normalidad, salgan, los chicos no quieren salir, los chicos no quieren ir a la escuela, en algunos casos, no me ha pasado de ver. O los adultos dicen, prefiero guardarme un poquito más, espero, no, voy como viendo a ver qué va pasando, se van guiando por noticias. Entonces, creo que ahí tenemos que volver a ser animales de adaptación, el volver como a flexibilizarnos, el volver a decir, bueno, a ver, freno, me reorganizo, y veo qué hago. Y si hay personas que deciden quedarse un poco más adentro, no está mal, y las que deciden salir tampoco está mal, es cuestión de lo que a vos te haga bien o a vos te haga mal. ¿Vos querés salir y no podés? Consultá, preguntá, che, ¿cómo puedo hacer para generar esto? ¿Cómo puedo hacer para volver a ser el que era antes? Creo que tiene que ver un poco con trastornos que se fueron como enquistando en la gente, ¿no? El miedo, la tristeza, el que perdió familiares, generó traumas también esta pandemia, y ahora en Argentina, por ejemplo, volvimos a una fase, no sé si uno, pero dos, cerraron otra vez todo, volvieron otra vez al confinado. Entonces, generó... En Colombia también, en varios países. Sí, porque se vino como una segunda ola, están hablando. Entonces es como que, ¿cómo me preparo para enfrentar otra pandemia? ¿Con qué recursos cuento? Lo bueno, creo que la diferencia entre año 2021 y año 2020 es que ahora sabemos cómo enfrentarlo, ya lo enfrentamos antes. Y el que generó recursos puede otra vez usar esos recursos para poder enfrentarse a lo que venga ahora en el 2021. Excelente, la licenciada Débora Pedazes la estaban escuchando, y la verdad es que nos estamos quedando sin tiempo, Debo, pero lo estamos disfrutando muchísimo, también en el chat, en Instagram, muchísimos mensajes. WhatsApp, en todos lados. WhatsApp, en todos lados llegando preguntas que no vamos a contestar al aire, pero lo que podemos hacer tal vez es, ahora que termina el programa, nos vamos para Instagram todos y hacemos un live. ¿Te parece, Angel? No sé si no lo voy a comprometer a la licenciada. No sé si tiene... No, ahora tiene, me parece que tiene ocupado. No, hasta 11 y cuarto, hasta 11 y cuarto puedo, 11 y cuarto ya arranco otra vez. Tal vez podamos hacer entonces. Ahí la llamamos un ratito, nos vamos. CTI.psicología, ya se viene energía total, no estoy viendo el reloj, es todo suyo Gonzalo, nos vamos. Sí, exactamente, nos vamos a ir, así que gracias por estar con nosotros aquí, que tengan buen fin de semana, y nos vemos. Nos vemos la próxima. Chau, besos en la frente. Adiós.